Buenas, ¿cómo estamos? Hace mucho que no estoy compartiendo mi vida con vosotros Porque no es porque no quiera Es porque no puedo, no tengo tiempo Y aparte os voy a dar como un tour de mi habitación Bueno, vamos a ello Aquí tenemos la puerta principal Donde tengo los abrigos Muy importantes si vives en New Hampshire Abrigos Aquí tengo todo lo que viene a ser fotos, dibujos, en plan Me paso las casas dibujando Después aquí tengo mi ropa No hay mucho que ver, simplemente ropa Ropa Importante, comida, avena, barritas Lo que viene a ser la revelación de este año Es un microondas Que ya lo teníamos el año pasado Pero un frigo Está vacío Os lo prometo, en plan estaba lleno hace dos días Lo que pasa que pues Se come Aquí está mi mesa que nunca la uso Por eso mi silla está ahí Solo la uso para encordar Aquí tengo cajones Más cajones Mi mochila Bueno, esto es mi cama Antes estaba ahí la cama Pero la he puesto de otra manera Así puedo ver afuera mi trofeo Bueno, lo único que gané el año pasado Pero bueno, bastante contento la verdad Bueno, aquí Aquí pues Un armario que hoy me va a poner Bolsas de viaje Raqueteros Chaquetas Mochilas Pottinges Lo que sea Y después aquí abajo Tengo el ukelele Trastos Después esto es ropa sucia Más trastos Esto es La revelación De este año Es un baño Tío Tengo un baño para mí solo Esto es impresionante No sabéis Lo que es vivir Con Estudiantes Un toilet Un sink Una ducha Toallas Ahora os voy a explicar La mejor parte De esta habitación Que tú estás sentado en el baño Tengo unas vistas Es que te sientes poderoso Cuando estás en el trono No lo diga en broma Pues Si No tengo roommates Ahora os voy a explicar Por qué Ayer limpio la habitación Por eso estoy haciendo el vídeo hoy Así se ve mejor ¿Por qué tengo una habitación para mí solo? ¿Por qué tengo baño? ¿Por qué no tengo tiempo? ¿Por qué no tengo vida? Este año Soy CA Este es un trabajo Que consiste en Cuidar de la comunidad Que si hay algún conflicto Entre roommate Baños Que no están bien cuidados O que hay basura Por el pasillo O básicamente Soy la conexión Entre los residentes De este edificio Con Residencia Online Que son los que se ocupan Del bienestar De la comunidad Bueno Otro trabajo que tengo Si lo puedes llamar trabajo Esto aquí Esto es En cuerdo las raquetas De básicamente Casi todo el equipo Ah También le doy clases de tenis A un chico De aquí de la universidad Buen chaval Muy inteligente la verdad Va mejorando También tengo otro business Poco menos serio Básicamente es esto 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 No es una bolsa de basura Son Popsockets Los popsockets Lo que son Son básicamente Esto Vamos a decirles Un grip Que puedes coger el teléfono Así Así No se te cae También lo puedes poner En la mesa Para ver tus cosas Youtube Y cosas de estas A ver Después hablaremos Del teléfono También Pues mira Tengo estos Black Panther Daft Punk Los Patriots También tengo esto Tengo los Ravens Que mira Mis padres Estaban preocupados Porque dicen Estás vendiendo la marca De la universidad No te van a decir algo Fui a hablar con los de la universidad Y me dijeron Si, si, si Estamos contentos De que tú estás Emprendiendo por tu cuenta Nosotros Lo que hacemos Es apoyar a este tipo De alumnos Y hasta me hicieron Un vídeo y todo Bueno, si queréis alguno Aquí tenéis mi Snapchat Mi Instagram Por si queréis contactarme a mí Lo importante Es tener Diferentes Fuentes de ingreso Porque si una te falla Tienes las otras Que todavía te siguen Aportando Cierto beneficio A ver Creo que El canal Va a cambiar Un poco más de dinámica Creo que sería bueno Que otras personas Que quieren venir A Estados Unidos Sepan lo que Realmente es estar aquí Estoy muy contento De estar aquí Y creo que es De las mejores decisiones Que he hecho en mi vida Pero no Todo es de Color de rosa Y creo que voy a grabar Más Más por aquí Por ejemplo Por ejemplo Acabo de recibir Nuevas cuerdas Estas son Kishbaum Estas son las alemanas Estas Creo que son 50 dólares O algo así Ahora Para todos los que Quieren saber Lo del teléfono O del móvil Básicamente Mis primas Quieren saber Eso Que sí Tengo un iPhone El iPhone X Vale Es Si es el nuevo Bueno El nuevo no Porque Nada más Comprarme este Sacaron Uno Al mes Esto es Tengo este Tengo este A ver Básicamente es un teléfono más Es un poco más Atractivo Que digamos Pero me lo he comprado Uno Necesitaba Una línea de teléfono Y con el móvil Que tenía antes Con este móvil Con este móvil Solo se podía usar En Europa Y tenía que trabajar Contactando clientes Y todo esto Porque era un coach Pero también tenía que buscar Mis clientes Y después fui con mi jefe A comprar este Y él me ayudó A conseguir un buen precio Una buena línea Vague Este teléfono Al precio De este Aquí es guay Ok Creo que esto es Wow Tengo una forma Muy bien Pues ya Afeitados Esto ha sido el tour De mi habitación El próximo día Os voy a enseñar Lo que suelo hacer En uno de mis Días normales Así que Hasta Luego ¡Gracias!